Esas personas no descansarán hasta que el coro se elimine del todo, por lo que a diario se reúnen para tomar nuevas medidas. En esta semana vamos a tener en la agenda planes de reunión para visitar a la gente de Puriscal, de Tabarcia, de Mora, de Piedades, para instarlos a que nos acompañen en esta lucha que ha sido muy dura. Aparte de eso, no vamos a claudicar, no vamos a bajar los brazos, porque hasta que no veamos la cancelación del peaje, no nos vamos a quedar tranquilos. Entre ellas nos mencionan que harán recorridos por todas las rutas alternas, para evitar pasar por el peaje. Además anuncian que realizarán una conferencia de prensa este próximo jueves, donde darán más detalles de lo que llevarán a cabo. Habrá una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en la esplanada del peaje, eso es en sentido P.A. de Ciudad Colón, y están cordialmente invitados, eso más que todo para hacerles saber los planes a seguir. Esos vecinos nos platican que tratarán por todas las vías legales de traerse abajo este cobro que consideran injusto, y que evitarán por todos los medios hacer uso de la violencia.